Bueno, en cuanto a salud mental, mientras que la OMS ha puesto de manifiesto que es urgente actuar y actuar estrategias de prevención en el ámbito de la psicología. Perdona, ¿se me está escuchando bien? Ah, vale, perdona, que creo que había algo de rato de alimentación. Bueno, mientras que la OMS se ha puesto de manifiesto que es urgente actuar y aplicar estrategias de prevención en la psicología, el suceso en el Parlamento hace unas semanas entre Íñigo Rejón y Carmelo Romero visibiliza uno de los fuertes prejuicios y estigmas existentes aún en la sociedad española hacia la salud mental y la asistencia de profesionales como psicólogos. Este factor puede limitar un poco la capacidad de cambio que tengan las medidas para mejorar la salud mental en España. ¿Qué propone su partido para afrontar este estigma? Bien, bueno, lo primero es que el Partido Socialista fue el primer partido que presentó una iniciativa parlamentaria en la Asamblea de Madrid hace ya bastantes meses y que salió aprobada en la Comunidad de Madrid. Ahora explicaré cuál es, pero principalmente también creo que como sociedad tenemos o debemos, tenemos la obligación incluso de sociedad y como generación de preguntarnos cómo estamos haciendo la vida, qué estamos haciendo con esta vida. En ese sentido, preguntarnos si estamos enfocando la vida para que sea sostenible para el propio ser, ¿no? Y yo creo que estas reflexiones que debemos plantear preguntas a la sociedad debemos encontrar respuestas y que las consecuencias son algunos temas como esto, como la salud mental, entre otras muchas, ¿no? Entonces, bueno, yo quería sí que como sociedad nos hiciéramos preguntas sobre este modelo de sociedad que estamos creando y que estamos viendo que no es sostenible para el propio ser humano. Entonces, en ese sentido, las propuestas del Partido Socialista son claras y concretas. Ya hicimos una proposición no de ley a finales de enero, principios de febrero, en el que hablábamos de que hay que hacer un estudio para conocer la realidad de la sociedad. Es decir, no hay datos concretos, se sabe que hay un problema grave, pero no hay datos concretos de toda la situación que vive la sociedad, en este caso madrileña. Después, queremos potenciar los profesionales en los centros educativos desde las edades más tempranas hasta las universidades y centros de formación profesional, porque es allí donde se puede prevenir y donde se puede atender y derivar lo antes posible a las personas que puedan detectar algún problema, algún caso. También queremos generar conciencia y a través, para eliminar el estigma, a través de la formación a profesionales, tanto de distintos ámbitos como en el ámbito educativo, para que puedan detectar rápido, precoz y puedan derivar. Y en ese sentido también acabar con el estigma, por ejemplo, como lo que propuso el Partido Socialista, de crear una semana por la salud mental, una semana donde se ponga el foco a nivel comunicativo, donde se ponga el foco a nivel asociativo y donde se ponga el foco a nivel político también. Entonces, eso es importante que se cumpla y lo insistiremos para que se cumpla. Pero luego también dar formación en los colegios. Se han eliminado todas las charlas de formación, de prevención, de adicciones. Se han eliminado la Comunidad de Madrid todas las charlas de prevención de sexo, de drogas, de tal. Entonces, todo esto es importante que hablemos y también de un poco de educación emocional y afectiva, ¿no? Que enseñarnos también a cómo relacionarnos, incluso el daño que podemos hacer con algunas personas, con nuestras acciones, ¿no? Que muchas veces ni nos damos cuenta y que aprendemos muchas veces a través del error. Pero si nos educáramos en esto, nos ahorraríamos hacer daño y que nos hiciera daño en muchos aspectos de la vida. Entonces, en esa pata fundamental. Pero luego, en política hay que hablar de inversión. En política hay que hablar de presupuestos. Porque en los presupuestos se ve la prioridad política que tienen los partidos políticos y el Partido Socialista con la salud mental que una prioridad clara. Ya ha aumentado sus presupuestos notablemente en el Gobierno de España, incluso con el aumento de la contratación de profesionales. Pero en la Comunidad de Madrid hay que hacer un esfuerzo más. Para que nos hagamos una idea, los datos en la Comunidad de Madrid, el 50% de los pacientes con depresión y ansiedad, según datos de la Comunidad de Madrid, no están bien tratados. Nos estamos dando cuenta de que hay una carencia en el sistema público, sobre todo en la atención primaria, por su saturación y su falta de financiación. Somos una de las comunidades con mayor financiación en nuestra sanidad pública. Y desde el Partido Socialista creemos que la salud mental es un derecho y no un privilegio que te tengas que pagar. Es algo que debe ser público, 100%. Y en eso lo queremos garantizar. Con mejora de la financiación en nuestro sistema público y en la atención primaria, para que se atienda cuanto antes en estos casos y no tengas que esperar hasta tres y cuatro meses, como está ocurriendo a mucha gente. Y después un aumento de los profesionales que viene derivado también de esa necesidad que hablábamos de atención en el sistema público. La salud mental debe ser un eje vertebrador para hacer una sociedad más sana. No solo física, sino también mentalmente. Y debemos acabar con el estigma que seguimos viendo en prensa. Debemos acabar con el... en algunos periódicos. Debemos acabar con el estigma en algunos comentarios que vemos. En esos pequeños comentarios que vemos entre la sociedad, incluso en algunos representantes políticos. Y el Partido Socialista ya lo ha presentado hace meses en el Parlamento. Ya lo está haciendo el gobierno de España. Y queremos en el próximo gobierno, a partir del 4 de mayo, que sea una de las prioridades políticas en los próximos presupuestos que aprobaremos en los 100 primeros días. Muchas gracias. Yo ahora te quería preguntar por un tema un tanto más personal y es algo que me ha tocado a mí personalmente. Como bien sabes, hace unas semanas en el Parlamento hubo un encontronazo entre dos diputados. Y te quería preguntar en relación a lo que es la salud mental. A día de hoy existe una gran estigmatización acerca de lo que es la salud mental y la asistencia de la asistida profesionales relacionados con este tema, como pueden ser los psicólogos. La OMS ha puesto de manifiesto que es urgente actuar acerca de estas medidas y aplicar estrategias de prevención. Obviamente, esto puede limitar la capacidad de cambio que puedan tener dichas medidas para mejorar la salud mental en España. ¿Cómo propondría el PP afrontar este tipo de estigmatización incluyendo nuevas medidas? Bueno, vaya por delante, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices al respecto de la salud mental y creo que, si me vas a perdonar y me vas a permitir, que todos deberíamos ir al médico. Todos. Y eso no es algo malo. Creo que tenemos que dejar de estigmatizar a la gente que acude al psicólogo, que acude al psiquiatra. Cuando a uno le duele una muela, acude al dentista. Cuando uno no ve bien de lejos o empieza a ver borroso, acude a la óptica. Pues cuando consideras que algo no va bien en tu vida, ya sea en un episodio de estrés, de ansiedad, problemas que no puedes solucionar por ti mismo, no hay absolutamente nada de malo en ir al psicólogo y creo que deberíamos ir todos muchísimo más porque es una herramienta que tenemos a nuestra disposición y que nos cambiaría la vida a muchísimos y sobre todo que evitaría situaciones muy complicadas y podríamos poner solución a tiempo a otras tantas. Nosotros lo que proponemos es a nivel regional un nuevo plan de salud mental 2021-2023 para ampliar el número de plazas, el número de esas dotaciones de psicólogos y construir nuevos hospitales de día sobre todo para algo que creo que es muy importante para la atención en salud mental a nuestros adolescentes, a nuestros niños y adolescentes para que entiendan desde pequeños que es plenamente normal y que es totalmente normal el ir al psicólogo, el ir al médico en este caso. No solo eso, salud mental también es los trastornos alimenticios que desgraciadamente ocurren en nuestra vida, en nuestras jóvenes mayoritariamente. Entonces proponemos una unidad de media estancia especializada en esos trastornos de conducta alimenticia. Y luego también algo que se nos olvida muchas veces y es esto. Esto genera también problemas de salud mental porque genera, estamos viendo que genera unos problemas de adicciones que no se habían visto antes. Tenemos personas, tenemos niños sobre todo y adolescentes adictos al teléfono móvil, a las nuevas tecnologías y eso carrea muchísimos problemas a nivel de cómo lidiar en nuestra vida real más allá de las redes sociales. Ansiedad también cuando estamos lejos de nuestro móvil o estamos lejos de nuestras redes sociales y luego también muchos casos de bullying o de acoso a través de esas redes sociales. Entonces nosotros lo que proponemos con respecto sobre todo a las adicciones, a las nuevas tecnologías es un centro integral de prevención, investigación para adicciones de este tipo. Para evitar que los niños que son hoy niños, los adultos del futuro, sean dependientes de un dispositivo electrónico y creo eso que es fundamental y que es de extrema necesidad mandar ese mensaje de que no eres raro por ir al médico, de que no eres raro por ir al psicólogo, de que si necesitas ayuda tienes que pedirla. Porque desgraciadamente una de las principales causas de muerte, sobre todo nosotros los más jóvenes, de esa muerte no natural es el suicidio. Y es algo que no se dice, es algo que no se cuenta, siempre se ha tratado como un tema tabú, entiendo que es por no generar ese efecto llamada, pero es muy triste que las personas tan jóvenes se sientan tan solas, tan aisladas y no tengan o no se vean en la disposición de pedir ayuda. Y eso es algo que tenemos que cambiar entre todos, es algo que tenemos que normalizar y que no tenemos que ocultar, ni muchísimo menos. Entonces yo creo que nuestra principal batalla debe ser el normalizar, el normalizar, el hacer ver que es normal, el necesitar ayuda en determinadas situaciones, y el dejar de estigmatizar a la gente que tiene un periodo de su vida en el que está peor, en el que tiene más ansiedad, en el que presenta un cuadro de depresión, pues cuando, como decía antes, cuando tienes una dolencia, acudes al médico, pues esto totalmente igual. Y creo que esa debe ser nuestra principal batalla y sobre todo eso, en los casos más graves, como puede ser con tendencia al suicidio, o en los casos también de acoso escolar, reforzar esa atención psicológica también en los centros educativos para que no se llegue a esas situaciones tan graves. Dejamos ahora un poco de lado la sostenibilidad y pasamos a hablar de un tema que está actualizado especialmente, como es el tema de la salud mental, ya no solo por la pandemia, que creo que ha afectado de una manera mayor o menor nuestra salud mental, sino por diferentes sucesos que han sucedido en la política española y que parece han revivado el tema de la salud mental como estigma. ¿Qué propone Ciudadanos para afrontar este estigma? Pues nosotros, Víctor, y este es un tema que Ciudadanos se lo ha tomado también muy en serio, porque lo que sí que hemos visto es que, bueno, junto con la pandemia, además la pandemia ha hecho que se aumente que se aumenten los casos de intento de suicidio en un 8 o un 10%, o sea, entendemos que es un tema muy sensible, que tenemos que poner toda la administración, toda la carga administrativa para, de verdad, llevar un asesoramiento a todas aquellas personas que se detecte que pueden tener estas derivas. Nosotros en las escuelas lo que estamos proponiendo son más psicólogos, es más tutela de los alumnos, porque realmente es ahí de la gente que está todos los días con estas personas que, por lo que sea, pues están pasando un mal momento, creo que tenemos que meter toda la carne en el asador para hacer ese acompañamiento psicológico en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Es fundamental que entendamos que esta pandemia pues nos ha afectado a todos, pero a la gente que quizá está en época de desarrollo hemos de acompañarla y las administraciones tienen que ser garantistas en esto. Me gustaría decir que Ciudadanos llevó al Senado una proposición de ley para poner todo esto encima de la mesa y para poner toda esta carga administrativa para poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan y el 24 de febrero del 2021 y lamentablemente parecía que iba a ser un gran acuerdo porque era un pacto con bastantes mimbres y lamentablemente el Partido Socialista en el último momento dijo que no, no quiso sacar adelante nuestra medida con lo cual no salió. Esto es lo que tienen los parlamentos que a veces las cosas las tienes que ver aunque luego ellos sí que han ido haciendo bandera de esto. A nosotros no nos importa quién saque la ley lo que nos importa es que salga porque realmente lo que queremos hacer es trabajar por aquellas personas que en un momento de necesitado necesitan esa ayuda y ahí la administración tiene que estar siempre con los ojos puestos para detectarse y creemos que tanto las escuelas como las universidades estas personas necesitan tener ayuda para que simplemente levanten la mano y se les pueda la administración pueda estar siempre pendiente de ellos. Uno de los reclamos sobre este tema es la falta de psicólogos en la salud pública y por tanto la falta de convocatoria de plazas para estas personas sobre todo en la salud bueno en salud primaria actualmente hay menos de 6 psicólogos cada 100.000 habitantes que desesperados ¿cómo planteáis este aspecto y cómo lo mejoraríais? ¿cómo lo planteáis y cómo lo mejoráis? Pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con que y es lo que te estaba diciendo que se necesita reforzar la atención primaria de hecho Edmundo Bal hace unos días anunció que íbamos a que íbamos a contratar a 11.300 profesionales de la sanidad para reforzar la atención primaria entre los cuales se incluyen psicólogos que son todas aquellas personas que han estado ayudando en los momentos más duros de la pandemia creemos que esas personas no pueden estar solo de forma temporal sino que se tienen que incorporar a la plantilla de una manera fija entre los cuales te digo pues los psicólogos también están incluidos porque la atención primaria es digamos la primera puerta que tú tocas cuando necesitas ir al médico y evidentemente hemos de reforzarla en los presupuestos de la Comunidad de Madrid que iban a ser aprobados antes de la convocatoria electoral nosotros habíamos ya planteado el refuerzo presupuestario para dotar de más recursos económicos a la atención primaria y por supuesto ciudadanos que esperemos que sea decisivo estas elecciones si somos decisivos en el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid pondremos a disposición de todos los madrileños todos esos recursos económicos para reforzar la atención primaria vamos a otra sección que es muy importante para nuestra generación y es la salud mental sobre todo después de una pandemia como la que acabamos de vivir y haber estado en cuarentena durante tantos meses obviamente nos ha afectado a todos la Organización Mundial de Salud ha puesto de manifiesto que es urgente actuar y aplicar estrategias de prevención para las enfermedades mentales y ha habido un suceso recientemente en el Parlamento involucrando el cuidado psicológico en la sociedad española que visibiliza uno de los fuertes prejuicios y estigmas que hay en España ahora mismo en relación a la salud mental y la asistencia de profesionales como los psicólogos entonces nos gustaría saber qué propone Más Madrid para afrontar este estigma vale bueno pues efectivamente como tú decías la pandemia ha puesto como un primer plano este problema de la salud mental pero es algo que bueno que ya veníamos que ya veníamos sufriendo porque la precariedad y la falta de expectativas y además refiriéndonos a las personas jóvenes no solo tiene consecuencias como para su empleo actual y su empleo del futuro sino que tiene consecuencias para la salud mental de todos y de todas no tener dinero para llegar a fin de mes tener que pedirle dinero a tus padres tener que volverte a vivir a casa de tus padres porque no te llega el miedo constante a si te van a despedir a si vas a encontrar trabajo eso produce problemas de salud mental produce ansiedad y produce depresiones hace relativamente poco salió un estudio que decía que tengo aquí el dato del 65,9% de los millennials y el 78,3% de la generación Z se sienten más desanimados que antes de que empezara la pandemia y es que esto ya no es solo una falta de expectativas de futuro sino que es una falta también de presente de que no hay condiciones de vida dignas para los jóvenes en el presente y eso por supuesto impacta en la salud mental como he dicho en el enunciado de la pregunta este tema coge coge relevancia por aquel incidente que protagonizaron mi compañero Íñigo Rejón en el Congreso y aquel diputado del PP cuando Íñigo Rejón preguntaba por la salud mental y el diputado del PP le gritó vete al médico bueno pues nosotros hemos hecho un plan vete al médico que así lo hemos llamado que queremos que quien tenga problemas de salud mental no dependa de que tenga dinero para pagarse un psicólogo privado sino que pueda ser atendido en la sanidad pública que es súper importante esto proponemos que haya más especialistas en atención psicológica en salud mental en la sanidad pública proponemos un ratio de 10 profesionales por cada 100.000 habitantes tenemos que disminuir las listas de espera de atención mental y que la espera entre cita y cita sea de una media de 10 días yo por ejemplo tuve un amigo que estuvo de baja por depresión hace algún tiempo y tenía citas con la psiquiatra de la sanidad pública cada dos meses es que así es imposible que te puedas tratar proponemos también planes específicos para los jóvenes formar a personal docente para que pueda detectar todos esos problemas de salud mental proponemos un plan para la prevención del suicidio pero pues eso como decías en la pregunta lo primero que hay que hacer para que la gente además de que haya recursos en la sanidad pública para que la gente pueda ir a su médico de cabecera y decir mira me está pasando esto y que puede haber una buena atención y una buena derivación y no tengas que esperar meses para que te atiendan tiene que haber efectivamente una una que no sea un estigma tener un problema de salud mental porque no puede ser un estigma porque es una cosa que no hay que normalizarla pero que nos ha pasado que nos ha pasado a todos y a todas en algún momento y que hay que hacer campañas para desestigmatizar y justo esto viene como muy a cuento de lo que ha pasado en los últimos días creo que no ayuda a eliminar la estigmatización con las personas que tienen problemas de salud mental los incidentes que pasaron hace unos días con estas amenazas que recibió la ministra Reyes Maroto que todos los medios de comunicación corrieron a decir que esta persona tenía una enfermedad mental tenía esquizofrenia jamás habremos visto un titular de que una persona ha robado en una tienda o un banco y tenía una cardiopatía o tenía un cáncer de colon pero sí que se dice que esta persona tenía un problema de salud mental tenía esquizofrenia cuando todos los estudios nos están diciendo que las personas con problemas de salud mental no son más violentas no hacen este tipo de cosas más que el resto de personas entonces yo creo que tanto desde las instituciones como de los medios de comunicación hay que no estigmatizar a la gente y hay que concienciar de que esto es un problema serio y que hay que poner atención en ello Con esta pregunta iría en relación con respecto a la salud la salud mental la Organización Mundial de la Salud ha puesto ya de manifiesto que es bastante urgente en este contexto de pandemia pero también de altas cotas de incertidumbre estrategias de prevención al problema de la salud mental Se visibiliza con acontecimientos recientes como hemos podido ver que sigue habiendo fuertes prejuicios todavía y estigmas con respecto a la salud mental también en las políticas públicas mismo entonces ¿qué tipo de propuestas propone el partido para afrontar ese estigma y para sobre todo aumentar también la prevención en este ámbito? En primera cuestión no solo es un estigma es un estigma interesado lo que hemos visto en los últimos días tampoco lo quiero desarrollar mucho pero es evidente que eso está ocurriendo hay primero una desinformación muy generalizada de la sociedad sobre lo que implica la salud mental seguimos teniendo nociones bastante antiguas vinculadas al sistema de los manicomios y la corrección social que es una monstruosidad entonces ahí en primer lugar tenemos que visibilizar lo que implica la salud mental poner de manifiesto que no hay ninguna digamos que no tienen que estas personas no tienen que tener ninguna las personas que tengan algún problema de salud mental no tienen que tener ninguna característica especial en su interacción ni con la sociedad ni con la administración pública que lo que tienen son necesidades especiales que hay que cubrir como todos los demás en este sentido uno educación planteamiento público de todo lo que implica lo que realmente es la salud mental en segundo lugar una ley de salud mental madrileña que establezca que los tratamientos vinculados a la salud mental no solo psiquiátricos sino también psicológicos y preventivos que esto es muy importante muy muy importante están dentro de la deben estar dentro de la cartera de servicios públicos y deben ser gratuitos para todos los madrileños y madrileñas exactamente igual que otras parcelas de la salud para esto que hay que hacer pues incrementar también el gasto sanitario hay que ser muy claro quien prometa hacer esto sin incrementar el gasto y quien promete incrementar el gasto sin hacer una reforma tributaria miente para esto necesitamos para digamos para esta medida y para otras ampliaciones de la cartera de servicios sanitarios planteamos la contratación de 10.000 profesionales que en parte de ellos serían psicólogos y psiquiatras vinculados a la salud mental y como digo hacerlo como prestación gratuita en general y en tercer lugar no podemos solo tratar las consecuencias de una situación y no sus causas no podemos vivir en una sociedad sobre todo la sociedad madrileña y sobre todo para gente joven donde la precariedad está a la orden del día la inseguridad está a la orden del día la inseguridad laboral está a la orden del día esto es la única causa de los problemas de salud mental obviamente nadie lo dice pero lo que no lo que lo que tampoco se nos puede escapar a nadie es que si no tenemos un modelo económico que garantice empleo estable formación desarrollo futuro vamos a seguir teniendo estos problemas entonces allá donde están los problemas gasto público inversión contratación de profesionales y visibilización y al final cambiar el modelo económico de la Comunidad de Madrid para que no se base en la inseguridad los salarios bajos y el bajo valor añadido para intentar atajar las causas de los problemas que estamos teniendo y en concreto porque bueno desafortunadamente este problema también afecta el suicidio por ejemplo en España es una de las primeras causas de muerte en jóvenes ¿se plantea alguna estrategia en concreto para este colectivo alguna iniciativa que esté más focalizada? había una estrategia madrileña de prevención del suicidio que digamos que data desde los creo que el segundo año aquí me puedo equivocar pero creo que el segundo año del gobierno de Cristina Cifuentes que no estaba mal planteada pero que le pasaba a lo de siempre que no tenía financiación no se pusieron recursos no había profesionales siguientes nosotros tenemos en la sanidad madrileña tenemos muy buenos profesionales y muy buenos recursos lo que pasa es que hay una barrera para acceder para hablo de todas hay una barrera para acceder a los jóvenes sobre todo a los jóvenes por cuestiones de renta a determinados tratamientos ¿qué es lo que hay que hacer? establecer dotar a la estrategia que ya existe que está sobre la mesa aunque haya sido diseñada por otro partido pero no tengo ningún inconveniente a reconocerlo dotarla de recursos dotarla de profesionales que bueno que hagan el seguimiento y que desarrollen esa actividad y en segundo como digo plantear la asistencia psicológica no ya psiquiátrica que esto yo creo que es un matiz importante porque siempre se está hablando de salud mental estamos hablando de la bueno de profesionales estrictamente sanitarios en el sentido de médicos y otras también la psicológica también el el bienestar el bienestar de un problema de salud mental también tiene que ser gratuito a las noticias que se encuentren que se encuentren en el sentido